Bien, para ustedes, Ariadne Néstor Pérez Garavito, su servidor, me voy a llamar Garabo Music. Garabo Music es esta nueva forma de hacer música. Desde Cuba les presento mi trabajo y les voy a presentar un pedacito de lo que hacemos acá. Para ustedes, Garabo Music, Ariadne Néstor, que les sea de bendición. Hoy les vamos a presentar un fragmento de la canción Quiero Adorar de René González, es una canción muy antigua, pero muy querida por todos nosotros, porque es una canción muy bella. Solamente un pedazo les voy a mostrar cómo se hace la parte del estribillo para ustedes, Garabo Music. Ok, comenzamos con el background de Quiero Adorar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!